¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos! Bendito eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Significado de los diferentes colores en las casullas de los sacerdotes. El color blanco significa alegría y pureza y se utiliza durante el tiempo de Navidad y de Pascua. El color verde significa esperanza y se utiliza durante el tiempo ordinario. El color morado significa luto y penitencia y se utiliza durante el Adviento, Cuaresma y Semana Santa. Y el color rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio y se utiliza en las fiestas de los santos mártires y el Día de Pentecostés. Este domingo iniciamos la Semana 27 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 17 del 5 al 10. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando los animales. Cuando éste vuelva del campo, ¿le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer, ponte el delantal y sírvame mientras como y bebo, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá aquel Señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos simples sirvientes, solamente hemos cumplido nuestro deber. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? ¿Ya sabes de qué tamaño es tu fe? Pórtate bien, pero pídele a Dios Padre que te cuide. Estudia mucho, pero pídele al Espíritu Santo que te dé mucha sabiduría. Ama, pero ponte en manos de Jesús. Así puede ser nuestra fe. Pongamos a Dios en todo lo que hacemos. La segunda parte del Evangelio nos habla de las buenas acciones que hacemos. Estas buenas acciones, hagámoslas por amor y no por reconocimiento. Este 4 de octubre conmemoramos a San Francisco de Asís. Te invitamos a que reces todos los días un Padre Nuestro y una de María por todos los hermanos de la Orden de Frailes Menores o Franciscanos. ¡Sé deliz! Paz y bien. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!